Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video sobre la lancha Como la creo, como es la cosa, porque la verdad hay un montón de cosas que se tienen que hablar Un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta Y lo verán ahora, que tan fácil es crearla, que tan difícil es crearla Todo esto lo vamos a hablar acá, así que vénganse para el video, allá va Bueno gente, lo primero Primero les voy a mostrar como tengo la lancha Mi lancha la tengo así Las cosas que se podían conseguir las tengo de una, las puse de una Me falta el vidrio, me faltan los motores, me falta la fibra y las bombas Bombas, yo le digo bombas de agua o buenas de agua, pero son bombas Vamos a hacerlas, o sea, acá no solo es cosa de traer el material Si no, tenés que crear los motores Es un bardo crear los motores A ver, ¿por qué completé ahora mismo la lancha? ¿Y por qué tardé dos semanas? Dos semanas tardé ¿Por qué tardé dos semanas? No más, no menos Porque me gasté 1200 monedas Tenía muchas monedas de pases anteriores, de un montón de cosas varias Y si ustedes gastan dos mil monedas, tres mil monedas Yo digo que con tres mil, cuatro mil monedas la terminan en menos de una semana Pero nada, si gastan 1200 monedas, ya saben, en dos semanas más o menos lo logran hacer ¿Cómo se gastan las monedas? ¿Y en qué? En los envíos En los envíos gastan las monedas, para subir la reputación ¿Por qué? Porque con reputación alta, ¿qué consiguen? Esto Esta weá Suben de reputación Sacan los cofres submarinos Los cofres sumergidos Y consiguen las hélices Las bombas se consiguen haciendo en las alcantarillas Y si quieren ver, les dejo acá arriba El video sobre cómo conseguir tres zonas de alcantarillas a vez de dos Como saben, tienen dos escaleras Bueno, hay un truco para hacer tres Las fibras de vidrio Ni lo que me alcanzaba con las fibras que me dieron los cofres De los cofres sumergidos Tuve que crearme bastantes fibras con el vidrio Así que quedé muy justo Tuve que abrir cuatro Una de nivel 1 Y tres de nivel 13 Las de nivel 10 A nivel 14 Reputación Más o menos son iguales Tengo esa prueba hasta ahora En un futuro seguro tendremos más pruebas Pero de 10 a 14 son todas más o menos iguales Ahora les pondré en pantalla Cómo se ve una de nivel 13 Y una de nivel 10 Porque son iguales Para que vean cómo se ve Bueno gente Vamos a crear lo que tenemos que crear Vamos a agarrar todo lo necesario De hecho tengo muchas bombas Me dijeron que tuve mucha suerte Porque no es normal sacar tantas bombas Así que Tuve bastante suerte Acá puse todo lo que necesito Gomas Llaves Filtros Pieza de motor Plástico A ver Esto Esto no es tan necesario Antes de que se ilusionen Y digan Uy yo también quiero crear la lancha Dos cosas La lancha no te da tantas opciones Las zonas nuevas son muy interesantes Muy lindas y todo Pero Como que no es tan necesario No da tantas recompensas El fresno sí La ATV te da más recompensas Pero es mucho más difícil de conseguir La lancha se consigue rápido En poco tiempo En un mes la tenés la lancha Así que Fíjense Fíjense Y la segunda cosa Que los envíos cambian Cuando usted ya tiene la lancha Les van a aparecer los envíos Que piden cemento y fibras de Vidrio Así que ténganlo en cuenta Solo Hagan la lancha Si están Muy seguros De que pueden cumplir Esos envíos Yo los voy a completar Porque voy a usar la fibra de vidrio Que voy a conseguir Con el vidrio que consigo Pero nada Es un bardo Pide acero Pide cobre No es Tremendo Pero da muchísimos puntos de reputación Así que ténganlo en cuenta Esa es la advertencia Advertencia Tiene que aparecer Cartelito Como en el Megaman Así que creemos los motores Qué lindo comprar Crear los dos motores Ustedes Yo me apuré mucho Me apuré mucho Casi me quedo sin monedas Me podría haber quedado sin monedas Porque dejé de gastar monedas Hace una semana Creo que gasté 100 monedas Cada día No ¿Cuántas gasté? Más o menos Y nada Me gasté 1200 monedas Quedé pobre Quedé pobre Pero vení Abrilo Pero ¿Qué te pasa? Ahí está Y puto lobo Que me quiere romper la ropa Está troleando el vidrio el lobo Ponemos el vidrio Ponemos las bombas Fibra de vidrio Qué linda Qué linda que es la fibra de vidrio Y el vidrio también Pero ya lo conocíamos Los motores Y las bombas No me llama la atención Motores Motor 1 Motor 2 Finalizar Lancha motora El barco está listo Para la entrega Dentro de poco Llegará el equipo Genesis Y lo llevará al puerto Dentro de poco O sea que si salgo a la zona Y vuelvo a entrar Aparece Genesis Se lo lleva Fue muy satisfactorio La verdad No fue tan satisfactorio Como el ATV Porque el ATV Me costó varios meses Bastantes meses Creo que 6 meses O algo así Pero La lancha fue satisfactoria También Volvemos a entrar ¿Estará la moto? ¿O no estará la moto? ¿Estará? ¿O no estará? Yo supongo que ya se fue Yo quiero saber Si sale un cartel ahora Quiero necesitar un cartel Usted ya no tiene moto Se la secuestró Genesis Adiós a su moto A su moto A su lancha A su lancha A ver A su lancha Genesis se llevó su moto Además de su lancha Uh Tengo que cubrir esto Por los saqueadores Tengo que volver a construir Misión romper un montón de paredes Maldita lancha Maldita lancha Bueno Preparación para la nueva zona ¿Qué hay en la nueva zona? Hay arena Y hay cuarzo ¿Qué se hace con el cuarzo? Acá se usa el cuarzo Con el cuarzo Se crea el vidrio Así que nada Vamos a farmar cuarzo Y es exactamente igual Que en el sector 7 Cuarzo con vidrio Así que bueno Llevamos picos Picos de hierro No sé cuántos hay que llevar Así que voy a llevar Algunos cuantos Y palas Hay que llevar palas De hecho no tengo tablones Estamos en la B Estamos en la B Tengo que conseguir tablones Vamos a crear Algunos picos Así que bueno Voy a comer algo Y beber algo Porque voy a morir Literalmente Vamos a llevar agüita Un poquito agüita Comida Machetes Veremos cuántos Se gasta Creo que no me van a alcanzar Pero hay que intentar Hay que intentar Algo más ¿Saben qué? Más que un traje SWAT Voy a llevar un traje reforzado Reforzado Porque no creo que sea Una amenaza muy grande Y esto puede ser Más tranqui Porque siempre que vayan A farmear un lugar Y quieran farmear mucho Traje reforzado Es su respuesta Aquí estamos gente Aquí estamos Primero Dejo este cofrecito feo Que tenía acá guardado Dejamos el cofrecito feo Ahí está Ahora sí No sé qué tanto hay De cada cosa No sé exactamente Qué enemigos son Solo vi un poquito No mucho Y nada La lancha ¿Dónde está? Uh Miren el minimapa Qué lindo se ve En el minimapa Yo sé Yo quería hacer la reacción Yo quería hacerlo en vivo Uh Está resarpada la lancha Esto 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 es ¿Qué? ¿Quién te habló a vos? ¿Quién te habló a vos? ¿Quién te habló a vos? ¿Qué es esto? Ay Miren los motores Son los dos motores Que creamos Che La hizo bien Kephir Cuatro lugares Y podemos dejar gasolina Uh La gasolina Uh La gasolina Uh El combustible Oh no Zarpado 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 Vuela Vuela Vaya 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 Uh Nice Me gustó Animación y todo No solo desaparece Está Está bueno Está bueno Está bueno Algo que no hice fue Poner música Yo tengo desactivada la música Veamos Primero vamos a la zona Y después vamos a la atalaya Quiero ver Qué hay en la zona Después vamos a la atalaya Ansiedad Y aquí seguimos Qué lindo Qué lindo que es Qué lindo que es No tengo No tengo El La autocuración Tiene tormenta arena Como en las En la temporada esa Hay árboles Esa es la arena Cuánta visión tiene el gordo este Qué gordo es Pero no es un gordo Cuánta visión tiene A ver Qué visión tiene Tiene esta visión Oh Está medio cieguito Está medio cieguito Vamos a darle No tiene armadura Ese bicho quería escupirme Ese bicho quería escupirme Vamos a ver Cómo saca Acá Ay qué zarpado Nuestra primera arena Nuestra primera arena Nice Vamos a farmear la zona Y después Farmeamos el recurso Nice Qué lástima Que no se pueden usar Picos normales Cuántos golpes fueron Cuatro Un cuarzo Esto va a tomar tiempo Esto va a tomar tiempo Dios mío Che Es rara la zona ¿Por qué hay grúas? Qué carajos Que había una fábrica acá Yacimiento Ah Debe ser un yacimiento De algo De cuarzo A ver qué hay acá Plaga sanguinaria Y ese gordo me vio Tiene la visión De una abominación Tóxica Pero Es medio boludo ¿Cuánto pega? Ah no pega nada No pega nada A ver Y este Este Quiero saber Qué hace A ver Escupe de a 20 Es como los del pantano Pero rojo Como los del pantano Pero rojo A ver Estos son como Los tóxicos Del búnker alfa Que tienen 100 de vida ¿Cuánto mete? Ah Mete muy poco Mete muy poco Mete Muy poco ¿Eh? ¿Y eso? ¿Ese spawneó? ¿Ese spawneó? ¿Será como en el pantano? ¿Qué spawnean? No creo que salgan De abajo De la tierra Veremos En algún momento Cuando vea alguno Spawnear Veremos ¿Habrá muchos enemigos? ¿Será una zona grande? ¿Será una zona chica? ¿Tamaño zona amarilla Tal vez? Oh Me cago en este gordo Allá hay otro Hay que tener cuidado Hay que ir agachados Para que no nos vean Los gordos Y No, no hay gordo Allá sí hay un gordo A ver Ese gordo Es de los importantes ¿Por qué hay? ¿Qué carajos allá? No Qué feo es esto No A ese no A este Ahí está ¿Será que les pega? No les hace daño El ataque del gordo No les hace daño A los otros Bueno Qué paja No hay justicia Salió afuera del mapa Ese bicho salió de afuera del mapa Ese bicho salió de afuera del mapa Vino corriendo Qué carajos Qué hueá Un celular ¿Qué haces con un celular En una isla desierta? Que hay arena Literal What the fuck A ver Allá hay Como cuatro ¿Cuántos zombies juntos hay? ¿Eso es como un mini jefe? Qué onda Qué hueá Son Un montón de zombies Y ese es el que escupe encima No No Ah, me muero Uy, Dios Me distraje Uy, casi me muero Diga que tengo bastante práctica En esto Ah, esto es como una zona de farmeo Si yo me muero Pierdo todo Es verdad Entonces hacemos esto Hacemos esto Hacemos así Y ponemos vendas Porque Es Tiene su peligrosidad Es más peligrosa Que una zona roja normal Que una zona roja De bosque Creo que no hay bots Bueno, veremos No sé si hay bots o no Pero Si hay bots o no Lo veremos Así que nada ¿Ya está? ¿Ya todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Espero que les haya gustado Todo Solo hay cadáveres Hmm Va a haber unas Hermosas guías De esta zona Bueno Voy a dejarlo Formando en automático Porque Ya está Ya no hay nada más No Hay una piedra enorme acá ¿Qué carajos? Es una piedra enorme Estaría bueno Que haya una cueva O algo acá Pero creo que la cueva Está en la de titanio Acá no ¿Serán siempre iguales Las zonas? ¿Serán aleatorias? No sé pero Esto da para muchos Videos interesantes Bueno Hacemos así Y nos teletransportamos Bueno gente Conseguí 40 de arena Y 18 de cuarzo El cuarzo Lo que les puedo decir Es que no siempre Les da uno Así que bueno Cuando haga guía Tendré en cuenta Todo ese detalle Y sacar un Un promedio Blah blah En total Hay un total De 10 cositos de arena Y gasté una pala ¿Y cuántos serían? 3 cuartos Un poquito más 3 cuartos 4 quintos 4 quintos de pala Tal vez Después haré las cuentas Y todo Por ahora es para pasar el rato No llegué a gastar un pico No llegué a gastar un pico Siquiera Ni un pico llegué a gastar Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la atalaya Si salgo de la zona Va a ir estricto Interesante Interesante Vamos a la atalaya En la atalaya Tengo miedo Las atalayas siempre dan miedo Las atalayas siempre dan miedo Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener que cubrir la atalaya Ponerse machete Y ponerse pistola Las atalayas siempre han sido peligrosas Atalaya de isla Wow, que creativos De isla Que isla Visita una atalaya Para desbloquear la visión de este sector Uy, ¿cuándo gasté combustible? Como una moto Después esperé eso también Let's go A ver cómo va con la atalaya A ver, a ver Porque las atalayas suelen ser muy peligrosas Pero son más peligrosas cuando uno ya pone los materiales Pero... Sin poner los materiales no suelen tan peligrosas A ver Agachaditos ¿Qué es eso? Uy, se lo está mirando ¿Qué visión tienen? Ah, miren Piratas ¿Qué armadura tendrá el pirata? ¿Le damos con sierra? Vamos con sierra Si me ven... No, qué cagada que hice Tiene bate Tienen 50% de reducción de daño No, eso depende de la armadura que tengan Ah No son estáticos Uh, miren los pajaritos ¿Y esto qué es? Espera, ¿tengo espacio? Sí ¿Esto será fragmento de titanio tal vez? Daría bueno Sin botín Ah, bueno Me estás trolleando Uy, no Uy, Dios Ya me había olvidado del faro que pedía todo esto Yo sabía que pedía mucho, pero... Es mucho 50 talones Voy a pasarla mal, eh ¿Cuánto tiempo tardo? Adivinen Dejan en los comentarios cuánto creen que voy a tardar en terminar el faro Acá al menos es cuestión de farmear Acá es cuestión de farmear 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 Ya no estoy obstaculizado A ver Agachaditos Agachaditos Nos vemos mejor A ver Le damos con la sierra al guay Uh, ¿qué es esto? No, ¿qué carajos? No se murió No sé si me van a alcanzar las armas Ese tiene armadura reforzada Che, pero no tienen armas de fuego estos Pobres piratas ¿Dónde quedó su pistola? Eso que es Uh oh A ese lo voy a dejar para el final A ese lo voy a dejar para el final Uh oh Tengo el presentimiento de que van a salir muchos piratas de ahí Tengo el presentimiento de que van a salir muchos piratas Uh, una fogata ¿No se murió? Tiene una katana Uh oh Si llegan a salir muchos piratas estoy perdido Porque Ya no tengo arma de fuego Está complicado Está complicado Encima no traje la La autocuración No la puse A ver ¿Qué tiene la cabeza? ¿Qué ropa es esa? Gasco suave A ver ¿Y acá no se puede hacer nada? Ah, mirá Arreglar el generador Bueno ¿Saben qué se hace ahora? Se saca del buzón Bueno gente No tengo Partes de goma en el buzón Será en otro momento Será en otro momento Así que bueno Revisemos qué hay por aquí Y tenemos sin botín ¿Para qué está ese espacio ahí sin botín? ¿Qué carajos? Sin botín Ay Dios Y no sé qué habrá acá No sé qué habrá No sé qué pasará Porque yo sé que el faro es lo importante Así que bueno Estaremos al pendiente Bueno gente Espero que les haya gustado el video Terminó medio abrupto Fue como Uy Las partes de goma Bueno No sé qué habrá Tal vez tenga que ver con el faro Y como que tenés que tener las dos cosas Para destrabar esta parte Pero bueno Lo veremos más adelante Se los comentaré en un próximo video Sea lo que sea Así que Si les gustó el video Los invito a que se suscriban al canal Denle la campanita Denle like al video Y Si les interesa saber más Únanse a mi Discord También me pueden seguir en la plataforma morada Seguirme en Instagram Y un montón de cosas así Siempre digo el mismo discursito Y se los voy a decir Voy a terminar grabándolo Para que ustedes lo vengan Cada vez Y va a ser el mismo discursito Arre Así que bueno Nos vemos en un próximo video gente Hasta la próxima Adiós 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 Adiós